Tenemos elección de delegados. La semana que viene, del 2 al 6, en todas las escuelas, los afiliados votan para que de cada escuela salga un delegado, para conformar ese cuerpo de delegados que tenemos todos los años y que es tan importante, porque realmente es el nexo entre la escuela y el gremio. Porque uno puede andar, puede pasar por las escuelas, pero no es lo mismo que el docente que está trabajando, que está dentro y que es el que sabe las inquietudes, los problemas y el que también lleva toda la información a sus compañeros. Así que la semana que viene, del 2 al 6, estamos con la elección de delegados. Por el otro lado decíamos, buenas noticias, que tiene que ver con el SAE. Sí, un 50%. Un logro de ustedes. Exacto. A nivel provincial, que la verdad que se estuvo peleando mucho, se logró, bueno, el 100% en el monto. De esos 6 pesos con 30 que habíamos dicho la otra vez, que pagaban por cada alumno, para el almuerzo de cada alumno, ahora pasó a 12.60. Tenemos el problema que continúa, es la cantidad de cupos. Que sabemos que en toda la provincia, acá en Salto, estamos con una falta de 1.100 cupos, o sea que están mandando 1.100 cupos menos de los alumnos que van al comedor. Bueno, en toda la provincia esto es generalizado. Así que la pelea continúa ahora, la lucha, por la cantidad de cupos. Bueno, la verdad que entonces el aumento no se va a ver reflejado, porque a los chicos tienen que seguir comiendo. Exacto. Los chicos están en la escuela, tienen la necesidad de comer, por más que hayan subido del 6 a 12 pesos, nos faltan más cupos. Los chicos están en la escuela. Por eso seguimos y vamos a seguir. Perfecto. Bueno, la última para las afiliadas, que ya nos quedan poquitos lugares, pero bueno, el viernes 6 de mayo vamos a la Feria del Libro y aparte de la Feria del Libro, en el Teatro La Máscara de Suteba inicia los shows Ignacio Copani. Así que todas las afiliadas que todavía no llamaron, no pasaron, algunos lugarcitos quedan, para ir el viernes 6, Feria del Libro y Teatro. Perfecto. Y me quedó algo que, bueno, ustedes sabemos que se están ocupando, que es el tema del transporte, ¿no es cierto?, escolar. Sí. Y también es una problemática... Es una problemática muy grave y no solamente a nivel salto, sino a nivel provincia. Hay un número importante de alumnos que no están concurriendo a las escuelas por falta de transporte. El gobierno provincial está mandando, pagando deudas de transporte del año pasado. En algunos lugares no se ha hecho el convenio con los transportistas porque no pueden arreglar con un costo tan bajo de kilómetro por litros de combustible. Es el gobierno provincial que se tiene que hacer cargo de que todos los chicos estén en la escuela estudiando y ejerciendo su derecho para la educación. Nosotros seguiremos en esta movida, en estas luchas, y peticionando, golpeando puertas para que esto se cumpla. En salto contamos con la buena voluntad de los transportistas que a futuro irán arreglando sus cuentas con el combustible, pero realmente es una falta de compromiso desde la Dirección General de Escuela de que no esté garantizado esto. ¡Gracias!